Pablo, ¿qué responsabilidad estar justo arriba del escenario, ser director de cultura y tener que organizar tanto el escenario como este festival que son 50 años? Mira, yo hago el mismo trabajo que Jorge Zap, que es el capatá de campo y además está en la organización y bueno, hacemos lo mismo y con el mismo compromiso, con la misma pasión, con digamos el mismo sentido de pertenencia de saber que estamos en una de las fiestas populares más importantes que tiene nuestro país y que necesita justamente de que nosotros pongamos lo mejor para que todo aquel que viene al festival pueda sentir que esta celebración a la patria que hacemos desde Diamante tiene todos los condimentos para sentirnos orgullosos de donde somos y cuando uno a eso le agrega la pasión y el corazón, después todo fluye después todo marcha por los caminos que tienen que marchar y bueno, hoy estamos con mucha expectativa esperando que llegue el 5 de enero Yo digo, cuando empieza Diamante en Vilo, Población con Alas es uno de los momentos para quienes estamos en el escenario más profundo y de mayor emoción a mí me cruza muy al medio porque me parece que lo estoy escuchando a Mario Larcón Muñiz en cada uno de esos momentos y lo traslado a lo que me sucede a mí hoy y bueno, tengo que ser sumamente agradecido por haberme permitido alguna vez pero por haberme permitido alguna vez el intendente actual poder estar sobre ese escenario y que haya estado un Mario Larcón Muñiz y un Manuel Lazo enseñándome por dónde ir creo haber entendido de que todos los días se mejora, que todos los días el conocimiento necesariamente nos pide que subamos la vara para seguir leyendo, para seguir conociendo para que las palabras cada vez tengan el peso que tienen que tener y el compromiso que tienen que tener así que bueno, sí, la verdad que siguen temblando las piernas antes de subir al escenario pero hay mucha emoción Sí, el día miércoles 5, que es el día de la final de los Prediamante ahí tendremos un segmento que se va a llamar Los Cantores de Mi Pueblo que estamos convocando a aquellos artistas a ver, no podemos decir en la ciudad que no son conocidos porque los conocemos todos pero por ahí que no, digamos, han trascendido más allá de la reunión de amigos más allá de una peña de una escuela bueno, nos pareció, al intendente le pareció importante visibilizarlos y que ellos puedan sentir esa emoción también de estar sobre el escenario Carlos Santamaría así que estamos trabajando en esto y con lo que refiere ya a las lunas de festival a partir del 6 de enero esa hora y media, dos horas que tendrá la televisión pública en el comienzo con la presencia de nuestros cantores locales y regionales a ver si te podés acordar los artistas que van a estar noche por noche en el festival de Diamante miércoles 5 de enero, final de Prediamante Milo Marotti, Los Cantores de Mi Pueblo Play for Change, Banda Tambor de Tacuarí, Los Majestuosos del Chamamé músicos, perdón, que estuvieron en la primera fiesta de Diamante dos de ellos, uno de ellos es Raúl Arbosa que estará el jueves 6 junto al Chaqueño Palavecino Pocho Gaitán, Los Chamarriteros y Fabiana Inemo Pirí el viernes 7, Jorge Rojas, María Cuevas, Rubén Jiménez, Mi Sueño Chamamé, Valet de Moveré sábado 8, Antonio Tarragorrol, Oscar Abajal, Yamila Cafrune, Diana Zapata, Los Arluceños domingo 9, Abel Pintos, Mario Álvarez Quiroga, Las Voces de Montiel, Noelia Teragorri, Uco Gómez y su conjunto amanecer en un convenio de reciprocidad artística con el Festival Nacional del Chamamé de Federal. El lunes 10, Lucio Rojas, Orlando Veracruz, Palo Santo Litoral, Litoral Tahué, el Valet de Moveré el martes 11, Los Tequis, Celebera y Los Pampas, Francisco Cuestas y Sondú Los Tatas del Chamamé, también el Valet de Moveré y en el día de cierre no habrá jineteada y tendremos la presencia de la banda Tambor de Tacuarí Carlos Santamaría el gran Carlos Santamaría, que se viene desde Ecuador Sergio Galleguillo, Rubén Cuestas, Los del Gualeyán y Diamantinos Bueno, la verdad una cartelera como para no perdérsela, este diamante aquí el protagonismo pasa por quienes van a estar en el campo Lizardo Gieco por quienes van a estar sobre el escenario Carlos Santamaría y por el público ese público que nos ha hecho ya ser lo que somos y que creo ya ha elegido una vez más venir a Diamante a disfrutar de lo que hacemos así que bueno, sumamente felices amigos Bueno Pablo, gracias y bueno, nos estaremos viendo ni bien pasen las fiestas Por supuesto, como decía Janot Zueiro en la extensa, en la inmensa extensión del universo hay un solo lugar para nosotros en ella abrimos los ojos para ver la tierra y lo cerramos definitivamente para ver el cielo y si la tierra es gaucha, mucho mejor